Ya ven chicas, la vida apesta. Diana, no te lo tomes tan en serio. Diana, solo tienes 16 años, todo estará bien. Chicas, no, no conocen el dicho, no creces bonita si no creces feliz. Incluso si soy bonita, no significa que sea feliz. Marcos es un tonto. Ya está bien Diana, tampoco somos las más feas, pero estamos contentas y todo está bien. Ay chicas, ustedes son las más bonitas y las quiero mucho, pero no tengo tanta suerte como ustedes. Diana, todo estará bien. Diana, mira eso, incluso los perdedores están bien. No se están separando, tienen relaciones perfectas. Por supuesto que están bien, solo los perdedores salen con perdedores. ¿Saben qué chicas? He estado pensando, necesito salir con alguien simple, porque cuanto más bonito es el tipo, más molesto es. Diana, deja de exagerar. Patrick, te quiero mucho. Susa, eres mi perla. Bernardo, ¿eres lo bastante maduro para conocer a mi abuela? No, Julie, tu abuelo fue suficiente para mí. Bueno chicas, mi plan es encontrar un chico simple. ¿Crees que eres más cool, eh? Sí, soy la más cool. ¿Y? Escuchen ranas, dejen de molestarnos. Tenemos nuestros asuntos y ustedes los suyos. Mejoraste un lado, blondi. Rebeldes, no se metan en esto. Ya sabes, Diana, ser la chica más popular en la escuela cada año es un poco aburrido. Tal vez te desplacen. Nadie nos ve por tu culpa. Rebeldes, tal vez le demos nuestra popularidad a las ranas. Me siento mal por ellas. No es posible. ¿Escucharon eso? Mis amigas están en contra. Son tan molestas. ¿Por qué no tiene sentido hablar con ellas? Seríamos más populares sin ellas. Tenemos que aceptar que estamos en segundo lugar. No. No lo aceptaré. Tengo un plan. ¿Qué plan? Necesito un vestido, un buen vestido. ¿Vestido? ¿Ahora? ¿De dónde lo sacas? ¿De la escuela? Ustedes irán y me comprarán un vestido de marca ahora. ¿Qué? Siguen aquí, vayan y cómprenme un vestido. Bien. No voy a rendirme tan fácil, Diana. Bueno, pedir ensalada vegana como piden los rebeldes. Yo también. Dos ensaladas veganas. Chicos, ¿qué quieren? Chicos, esperen. Cami, tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Regalos, regalos! ¡Me encantan los regalos! ¡Veamos qué regalos! Molly, relájate. El regalo no es para ti. ¡No me importa, Ice! ¡Muéstranos! Cami, ten. Aquí dejé mi último pago. Son las llaves del coche. Cami, un pago, no veinte. Molly, ¿escuchaste eso? Un pago, su sueldo de un mes para un regalo. Kevin, ¿cuándo vas a trabajar? Karina, estoy estudiando nada más. ¡Cami, abre lo que te dio de regalo! Esperen. Ice, ¿es un nuevo delantal? No, es una blusa nueva y de marca. ¡Ah! ¡Re linda! Dima, ¿viste eso? No tengo ropa de marca en mi closet. ¿Sabes cuánto cuestan esas camisas? Kevin, quiero una blusa. Chicas, ¿saben qué? Esas marcas son estafa por dinero. Te ves bien sin usar marcas. Amor, muchas gracias. Más tarde, ahora hay que trabajar. Sí, muchachos, ¿qué van a ordenar? Hamburguesas de marca. ¿Ya terminaron? ¿Podemos hacer un pedido? Mami, toma la orden de los basquetbolistas. Ahí sos el mejor. Lo sé. Chicos, ¿qué van a ordenar? ¡Pizza! Bien, anotado. Michael, esconde eso. Pareces un niño. Pequeño, cálmate. Ya saben, chicos, si alguien pregunta, el Lambor es de Michael. Michael, ¿estás bien? No tienes ni para el llavero de un Lambor. No me importa. Nadie en esta escuela tiene. Chicos, por cierto, ¿saben qué es esta cosa? ¿De dónde lo sacaste? Son de mi hermana. ¿Qué es esto? Auriculares. Max, son push-ups. Tu hermana es una estafa. Diablos, ¿por qué mi hermana tiene eso? Chicas, ya entiendo cuál es el problema. ¿Y qué, Diana? Esto es el problema. Necesito cambios. Ese es el problema. Diana, ni siquiera piensas en esos cambios. Te lo digo de mejor amiga a mejor amiga. Diana, no es una prenda. Aquí no hay vuelta atrás. Diana, te ves bien así. Relájate. Chicas, sé que me veo bien. Pero con algunos pequeños cambios, me veré perfecta. No, Diana, no te dejaremos hacer eso. Hola, rebeldes. Tenemos una gran noticia para ustedes. Hoy las esperamos en el coro. Rebeldes, por favor, acepten nuestra invitación. Ryan, ¿qué te pasa? Rebeldes, hoy a las 18 en el gimnasio. Genial. Las ratas invitándonos al coro. Pero tenemos otros planes. Tenemos porrismo. Ustedes coro, somos muy diferentes. ¿Por qué nos hablan así? Mejor bajen el tono. Olvidaron con quién están hablando. Rebeldes, ¿de verdad creen que estamos felices de verlas en nuestro coro? Solo porque lo pidió el director. Rebeldes, por favor, vengan a nuestro coro. Ryan, dices por favor una vez más y estás fuera. Ratas, ¿que no escucharon? Tenemos planes a esa hora. Chicas, esperen. ¿Quién más participa en su coro? En nuestro coro estamos nosotros, los losers, futbolistas y sus novias. Y Ryan, la estrella de nuestro coro. Vega estrella. Está bien, estaré allí. Espérenme allí. Diana. ¿Qué? ¿Se les olvida? Necesito un tipo sencillo, así que lo conoceré allí. Está bien, Diana. Listo. No tardes mucho. Será muy divertido. Diana, ¿estás loca? ¿Qué tiene? Voy a probar algo nuevo. Hola, ¿dónde están? Te fuiste hace una hora. Ah, ¿ya vienen? Bien, estoy esperando. Ahí está tu vestido. ¡Guau, azul! Blondie, ya no te compraremos nada más. Tienes que elegirlo tú misma la próxima. Pero tienes que devolver el dinero al fondo de las ranas. El fondo esperará. Hoy Michael va a ser mío. Ah, ¿todo esto es por ligar con Michael? ¿El vestido era para eso? Necesitamos popularidad, no a Michael. ¿Son tontas? Si comienzo a salir con Michael, nos volveremos populares, porque Michael es el ex de la rebelde. Ah, y Diana es muy popular. Blondie, eres un genio. Lo sé, al igual que mi mamá. ¡Nos volveremos populares! ¿Qué tal, chicas? Divirtiéndose. Igor, vas a pillar. Eso veremos. Hola, chicos. ¿Les gusta mi vestido? ¿Es de marca? ¡Vamos, vamos! ¡El bicho, el bicho! ¡Largo! ¡Vamos, vamos! Oigan, ¿son ciegos? ¿No ven mi belleza? Son anormales. ¿Quiénes? ¿Los lo traen? ¡Ellos! Blondie, ¿por qué te acercaste a ellos? Necesitamos a Michael. Encontremos a Michael. ¡No se acercaron! Uf, chicos, ¿tienen dinero para un café? Yo nada. Chavales, ¿por qué se preocupan? Las chicas lo pagarán. Ajá, claro. No están aquí. Tienen entrenamiento y luego un descanso. Ellas lo pagan. ¡Oh, miren a quién veo aquí! ¡Ah! Hola, maestro Mike. Chicos, esto es una escuela privada. No tienen nada que hacer aquí. Sí, sí, lo entendemos. Lo sentimos. Estoy feliz de que lo entiendan. Y tú, cabeza de oveja. Te estoy hablando. ¿De verdad? Estoy esperando a mi novia. No voy a ir a ninguna parte. Sí, puedes esperar a tu novia, pero no en la escuela. Voy a llamar a seguridad. No, 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 Marcos, vamos. No, no, Marcos, vamos, vamos. Hay que irnos. Chicos, nadie se va. Voy a llamar a mi padre. No estamos haciendo nada malo. Ya veo un niño rico. Llama a tu papá. Hablaré con él. Bien, futbolistas. Aquí. Ya veo. Están todos menos Diana. Mintió. ¿Quién le creería? Bien, chicos, comencemos. Uno, dos, tres. Aquel lugar distante no seas cruel conmigo, no seas cruel conmigo, te lo pido, por favor. Aquel lugar distante no seas cruel conmigo, no seas cruel conmigo, te lo pido, por favor. De acuerdo, Diana. Tú puedes, tú puedes. No, chicas, no puedo. Diana, te vas a unir al corono. Lo haré. Sí, lo haré. Bueno. Escucha, Diana, ¿pensaste bien? ¿Realmente necesitas un chico de la coral? Sí, mascota, quiero un chico así. Que me ame y escriba canciones sobre mí. Así que aquí voy. No seas tan cruel conmigo. Sí, qué bien, genial. Imagínense, chicas. Diana encontrará nuevas amigas en ese coro. Y se olvidará de nosotras. Y yo seré la capitana. Olvídalo. Estaba bromeando. Vamos, tenemos entrenamiento. No seas tan cruel conmigo. Aquel lugar distante. Basta. Hola a todos. Bien, chicos. ¿Qué pasa cuando alguien llega tarde? Un castigo. Diana, vas a cantar esta canción en solitario. ¿Cómo castigo? ¿Qué? ¿Castigo el primer día? Y además, en solitario. Pero no puedo hacerlo. Diana, vamos. Dima, no entiendo. Es el castigo de Diana, no el tuyo. Diana, estoy esperando. No nos hagas esperar. Diana, es muy fácil. Aquel lugar distante. No seas cruel conmigo. No seas cruel conmigo. Lo ruego, por favor. Pero no puedo cantar así. Diana, vamos. Canta como puedas. No queremos esperar. Aquel lugar distante. No seas cruel conmigo. No seas cruel conmigo. Lo ruego, por favor. No seas cruel conmigo. Aquel lugar distante. No seas cruel conmigo. Pero empiezo mi camino. Escucha, Ice. Queremos algo bueno. Haz mejor un sushi para nosotros. Chicos, no es un bar de sushi. No tenemos eso. Ice, tienes arroz y pepinos. ¿No puedes hacerlo? Si los basquetbolistas quieren algo, tienes que hacerlo. Que no, no lo entienden. Aquí no hacemos sushi. Ice, yo puedo hacer sushi. ¿Por qué no dices nada? Chicos, tomen asiento. Enseguida salen. ¡No es tan difícil! ¡Hola, chicos! Blondie, vamos. Michael, te ves tan genial. Y también estoy bonita. Vaya, las ranas están desesperadas. Escucha, Blondie, ¿qué quieres de mí ahora? Blondie, habla. Escucha, Michael, quiero salir contigo. Necesito ser populares. Necesito ser populares. Wow, ¿quieres salir conmigo para ser popular? Michael nunca salió con nadie para ser popular. Michael no regala su popularidad a nadie. Michael luchó duro por eso. Estuvo con Diana durante un año. Oye, también soy popular por mi propia cuenta. Michael, no digas que no. Le compramos un vestido a Blondie para esto. También soy una animadora popular. Chicos, no se queden frente al bar. Vayan a sentarse. Estoy haciendo sushi. Escucharon, no se queden aquí. A un lado, ranas. Michael, vamos a salir. Seremos la pareja más popular de toda la escuela. Bien, Michael, ¿listo para las ranas? No lo estás viendo. Blondie, ya sabes, tengo una reputación. Lo sé, yo también. Vamos, necesitamos popularidad. Bien, chicos, nos vemos mañana a la misma hora. No lleguen tarde. ¡Está bien! Escucha, Romeo, cantas tan genial. No esperaba eso de ti. ¿De verdad? ¿Eso crees? Sí, tienes una voz realmente genial. Tú también cantas genial. Gracias. ¿Y si vamos a comer algo en el café? Claro, muero de hambre. Yo también. Ya sabes, Blondie, eres una buena chica, pero no funcionará lo nuestro. ¿Funcionará? Diana, ¿qué quieres? ¿Pizza, hamburguesa? No, Romeo, creo que perdí el apetito. Diana, dijiste que tenías hambre. ¿Estás loca o qué? Chicos, ella me besó primero. El suje está listo. Y así, chicos, fue como me convertí en la mascota. Y además, chicos, no se arrepiente. Oh, Diana, ¿cómo te fue en el coro? Diana, ¿acaso estás pasando de mí? Oh, Marcus, ¿ya recordaste mi nombre? Qué raro. Chicas, pueden ir al cine sin mí. ¿Por qué? Chicas, me voy a casa. Adiós a todos. Diana, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas con el coro? Chicos, estoy en shock. Supongo que tengo problemas con los chicos. Con Michael, ¿lo vieron? Me sentí muy mal por eso. Den like, suscríbanse al canal, activen la campanita y esperen nuevos episodios. Buena suerte a todos y adiós. Oops. Rebeldes, ¿deberíamos darles nuestra popularidad a las ranas? No haremos eso. Lo siento, me perdí. Rebeldes, ¿deberíamos darles nuestra popularidad a las ranas? Diablos, Molly, ¿escuchaste? Un pa... Un pa... Max, es un push-up. ¿De tu hermana, dices? Diablos. Bien, Diana, listo. No llegues tarde. Será tan divertido. It's too late now, cause I'm growing up.